Bueno, estamos en la casa de habitación de Don Carlos. Don Carlos, gracias a Dios, pues solo hubieron pérdidas materiales. ¿Se quemó todo, Don Carlos? Todito, se quemó, todito. Y puedo observar ahí que todo se quemó. Él no quedó nada. ¿Y los vecinos lograron venir a poder sofocar un poco las llamas? Le agradezco a todos los vecinos que estuvieron aquí presentes para ayudarle en pie, para que no se terminara de alfinar la casa. Bueno, ya están aquí el cuerpo de bomberos de potreríos presentes en este incendio que se da aquí en la colonia San Juan, jurisdicción de San Antonio de Cortés. Por lo cual, pues hacemos el llamado a las autoridades municipales a que puedan ponerse en contacto aquí con Don Carlos, porque prácticamente, pues, no quedó nada bueno en la parte de adentro de la casa, Don Carlos. Sí, así es, todo se quemó. Todavía se quedó perdido, se temó todo. ¿Cómo se dan cuenta ustedes del incendio? ¿Qué pudo haber sido la causa? Todavía no... Pues todavía los bomberos están haciendo el análisis. Están haciendo el análisis. Ahorita no se sabe cuáles son las causas para haber agarrado. Bien, Carlos, importante, pues, lo material se recupera, pero también da ese pesar. Imagínense cuántas cosas que tal vez uno compra con esfuerzo, una, ¿cómo se llama? Una licuadora, una refrigeradora, una cama, muebles, ropa, bueno, pues, esto se recupera, pero también da pesar. Sí, da pesar correctamente porque todo cuesta, el sistema de vida que estamos viviendo, todo cuesta para llegar a tener todas cosas aún. Bueno, Don Carlos, esperamos que por ahí, pues, pueda tener el respaldo de las autoridades y así, pues, yo creo que esta casa, pues, va a tener que volverse a construir porque ya, pues, calentada y de repente rajada. Ya, ya, el techo también está para venir de abajo. Sí, va. Sí, el techo está para venir de abajo también. Ah, ok. Bueno, Carlos, ánimo. Estamos, pues, aquí, esta noticia que estamos realizando acá para las personas que de repente, pues, están también en el exterior que se puedan comunicar con Don Carlos para poderle echar una mano. Bueno, luego, pues, vamos a postear ahí el número de teléfono de él. Ya presente el cuerpo de bomberos de Potrerío Cortés. Así que saludamos a estos muchachos que aquí, pues, están haciendo el análisis y viendo de repente, pues, las causas de las cuales pudieron provocar este incendio que deja daños materiales. Ya, pues, todo este techo acá, básicamente, va a tener que ser removido y de igual toda la casa en sí porque las paredes, pues, ya quedaron recalentadas y rajadas. Don Carlos, ¿qué número de teléfono tiene usted? 96-31-1-21-29. ¿96-31-31-91-29. Ok, a ese número pueden llamar para que puedan comunicarse con Don Carlos y así, pues, poder ayudarle con lo que usted sienta en su corazón y así, pues, poder también, pues, darles esas palabras de ánimo porque no es nada fácil vivir en una casa donde se le consuma, pues, prácticamente todo. Bueno, saludamos y agradecemos a los vecinos también de acá, de la colonia San Juan, porque ellos también, pues, se hicieron presente a poder colaborar para poder en medio sofocar. De repente, fue poco lo que se pudo rescatar, poco, la mayor parte, pues, se quedó ahí en las llamas. Estamos en la colonia San Juan, jurisdicción de San Antonio de Cortés. Para Honduras desde Adentro Internacional, su servidor Marlon Rodríguez. Bendiciones para todos. Bendiciones.